También a la política un poco, se ha hablado mucho, se ha criticado mucho, tenemos la posibilidad de charlar, ya está del otro lado, el diputado nacional, ex gobernador de la provincia y presidente de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo. Diputado Cornejo, ¿cómo va? Buenas tardes, aquí Marisol Venegas, Julián Imacio, los saludamos. Hola, ¿cómo les va Marisol y Julián? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto y antes que nada consultarle, bueno, ¿qué opina de la decisión adoptada por el gobierno de Rodolfo Suárez y si cree que esto va a tensar aún más las relaciones con el gobierno nacional porque el propio Suárez ya habló de un diálogo cortado? Bueno, por supuesto que esperamos que no, que no tense la relación. El gobernador Suárez y la provincia de Mendoza tiene una constitución que regula nuestro funcionamiento y tenemos plena autonomía para resolver cosas tan elementales como la circulación de las personas, ¿no? O sea, parece que ya estamos retrocediendo tanto. La pandemia no puede ser ninguna excusa para no cumplir la constitución, ¿no? Y a mí me parece que él ha encontrado una fórmula bastante buena que es una interpretación de un decreto bastante confuso que permite mantener todo como está hasta en la actualidad y me parece que esa es la tranquilidad que hay que llevarle a los mendocinos que todo va a seguir como hasta aquí incluso con el interés de progresar en mayores liberalizaciones más adelante, ¿no? Y él va a pedir autorizaciones especiales, como bien lo explicó, para algunas cosas que sí, la interpretación es que sí tienen restricciones, ¿no? ¿Y cuál puede llegar a ser esa respuesta? O sea, ¿qué observan ustedes que hay hoy en la cabeza? No solo de Alberto, del gobierno, de los ministerios que tienen injerencia en esto. ¿Qué imaginan que les van a decir? Yo quiero creer que van a ser aprobadas como debieran ser aprobadas, ¿no? Es decir, el festejo del Día de la Madre, etcétera, que deban ser aprobadas. Esa es mi impresión. Quiero creer que va a ser así. Pero si ustedes ven, hoy hay una queja muy grande en Córdoba también, de los prestadores gastronómicos, hoteleros, comerciantes y demás, acerca del regreso a la fase 1 de Córdoba también. No es una situación solo de Mendoza, ¿no? Y ya no queda dudas que la estrategia sanitaria que se llevó a cabo en AMBA no ha sido buena. No ha sido buena en lo sanitario y no ha sido buena en lo económico. Y arrastró a todo el país a una baja de la economía muy fuerte. Teníamos una economía antes de la pandemia muy mala, la base de la economía era mala, pero la pandemia la ha agravado muchísimo. La caída de la recaudación por haber parado AMBA tanto tiempo ha sido mortal para las provincias y ha sido mortal para el propio AMBA. Pero claro, AMBA tiene muchos más recursos de los que tienen las provincias, tiene recursos propios, etcétera, que nosotros no tenemos. Entonces, está repercutiendo negativamente. Y el presidente cuando habla parece que está hablando de que ha sido exitosísima esa estrategia en AMBA. Y no lo ha sido, no lo ha sido. Hoy día estamos sexto en cantidad de contagios. Quiero decirles que el presidente al principio ponía a España como un ejemplo a no seguir y ya lo superamos a España en cantidad de contagios. Y con la paradoja que España hace más testeos de los que hace Argentina. Así que nosotros puede ser que tengamos muchos más casos que España. Entonces, en materia de contagios estamos mal. En materia de muertes, cada un millón de habitantes también estamos en los primeros 12 lugares del mundo. Entonces, todos los indicadores sanitarios han sido malos. La estrategia no ha funcionado en lo sanitario. Y para colmo ha agravado los problemas económicos que ya teníamos de anterior a la pandemia. Y que va a ser muy difícil recuperarlo si no ponemos todos un poco de sensatez en lo que hay que hacer en materia económica. Hay que incentivar que el sector privado tenga creabilidad para volver a invertir. Hay que buscar que el sector privado tome empleo. Y todo eso se hace con un gobierno que tiene que generar confianza y no pelearse con el sector privado. Se han aumentado tres impuestos, se han creado tres nuevos impuestos y se ha aumentado uno que ya existía. Y a su vez, se ha emitido tanto, tanto dinero para cubrir la brecha fiscal entre lo que ingresa y lo que egresa que estamos siempre al borde de picos inflacionarios. Ya hay desabastecimiento de algunos productos, pocos todavía. Ya hay aumentos de precios por encima de la inflación. Y entonces no creo que se pueda seguir tirando de la cuerda más. Y la verdad que el gobierno debe llevar tranquilidad, el gobierno nacional, que es el que tiene las herramientas de política económica. Las provincias no tienen prácticamente instrumentos de política económica. Bueno, usted es uno de los que ha señalado que detrás de la cuarentena hay otros intereses que van más allá de los sanitarios. Yo creo que el gobierno tiene, como en el anterior periodo kirchnerista, un enorme interés en controlar todo. Que todas las provincias dependan de ellos, que todos los municipios dependan de ellos. Y la pandemia, con la estrategia de cuarentena para enfrentar la pandemia, que hoy, paradójicamente, la Organización Mundial de la Salud ya no recomienda la cuarentena como forma de encarar la pandemia. Ustedes se imaginen, es trascendente lo que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud. Después que había recomendado eso todo este tiempo. Y que debemos aprender a convivir con el virus y que debemos ser responsables individualmente de nuestros accionar y de nuestros seres queridos y de nuestra gente vulnerable, de los que están vulnerables al virus y a las enfermedades respiratorias en general. Es decir, la estrategia ha sido siempre concentrar el poder. Y la pandemia les ha dado la oportunidad para además que también los privados, no solo las provincias y municipios, dependan de ellos, sino que también dependan los privados a través del IFE, dependan los privados a través de los ATP, dependan las empresas de la ayuda estatal, y así sucesivamente. Y eso no es bueno, ¿no? Diputado, ¿qué se observa desde la oposición que va a ser el programa económico, el plan económico? Usted recién decía reconstruir la confianza, que es lo mismo que dijo el FMI ahora cuando se fue, no brindó ninguna declaración importante, salvo lo primero que van a tener es que reconstruir confianza. No solo en el gobierno, sino también en el peso. ¿Qué se avizora ahora de que puede ser ese plan económico y cómo creen que va a ser? Y sobre todo, ¿cuándo? ¿Cuándo es ese famoso día después? La rueda de la economía la mueve la inversión. Y hoy hay muy poca gente invirtiendo, ampliando su negocio, ampliando su empresa, tomando nuevos empleos y demás. Prácticamente ninguno. Muy poca gente haciendo eso. Y eso solo se reactiva con confianza. El plan económico hasta aquí es aumentar impuestos, imprimir moneda. Y eso es todo lo contrario a generar confianza. Vamos a ver qué depara el gobierno en ese sentido. Ha tenido algunos instrumentos como bajar temporariamente las retenciones para que el campo, que es el gran generador de dólares, ingrese dólares. pero no se ve ningún plan económico en el sentido del que estamos diciendo de generar confianza. No se lo percibe. Es una pregunta más que para la oposición, es una pregunta para el oficialismo. ¿Qué recomendaría yo? Tratar de no buscar peleas, de no cambiar la agenda, a llevar la reforma judicial, a cosas que no están en el centro del interés de los argentinos. Me parece que Alberto Fernández tiene que retomar el mandato que le dio la ciudadanía. Es decir, cambiemos, perdió las elecciones porque la economía funcionaba mal o no estaba dando resultados. Y Alberto Fernández las ganó justamente por eso. Entonces, el mandato que tiene Alberto Fernández es concentrarse en mejorar la economía. Y para mejorar la economía tiene que generar confianza, no ruidos, todo el tiempo conflictos con el sector privado, sino todo el tiempo asociarse a ellos. Me parece que ese es el camino. Yo no veo otro que no sea eso. Y necesitamos eso. Porque si estuviésemos cercanos a terminar el mandato del presidente Fernández, pero recién lleva diez meses, entonces necesitamos que se enderece esto porque no hay otros vehículos democráticos más que las elecciones y falta muchísimo para esas elecciones y me parece que todos tenemos que apostar a que la economía vuelva a tener un repunte. Hablando de cuestiones que se concretan y otras que no, lo que sí se concretó finalmente fue lo del nodio, ¿no? La creación de este observatorio de las noticias, la información y los medios. Es un recurrente lugar común de gobiernos kirchneristas de ir hacia el lugar de controlar las noticias, ¿no? Y hacer una supervisión de esas noticias. Y la verdad que eso va a contramano de las grandes democracias del mundo, ¿no? Se parece más a un gobierno autoritario. La libertad de prensa es... Para eso hay remedios legales actualmente. Si alguien difama, tiene su castigo. Si hay mala fe, existe un castigo, pero supervisar las noticias va en contra de la libertad de expresión. No puede haber un organismo que supervise las noticias. De ninguna manera. ¿Y como oposición diputado, ¿creen que puede venir otro periodo de hostilidad gobierno-prensa como el que hubo alguna vez? Yo creo que sí, que ya un poco está incipientemente anunciándose. Yo creo que hay como un paralelismo entre que no les va bien en materia económica al gobierno y yo, a pesar de estar en la oposición, no me gusta nada. Yo creo que hay que ir hacia mayor sensatez económica, pero hay un paralelismo que les va mal en materia económica y tratan de... y se las agarran con la oposición o con el periodismo, ¿no? Con lo que señalan los problemas. Y me parece que ese es un error, hay que tratar de solucionarlos. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero por este camino que van, difícilmente podamos resolver los problemas económicos. Y la verdad que necesitamos resolverlos. La caída es súper grande, súper grande, en materia de pobreza, desempleo, los números son aterradores y todavía no ha habido una evaluación grande que probablemente en algún momento ocurra. Y eso va a traer más caída de pobreza, más deterioro de los indicadores económicos. Como oposición tienen muy claro determinadas definiciones en relación al kirchnerismo, determinadas formas de proceder y demás. ¿Hacen alguna autocrítica respecto de lo que no pueden frenar, lograr que se repita o demás? Sí, es muy buena pregunta, la verdad. ¿En qué punto es buena pregunta? La Argentina necesita un buen gobierno y no lo tiene y necesita una buena oposición. ¿Y qué es una buena oposición? Una buena oposición es organizar un grupo que genere alternancia, es decir, que si la gente quiere cambiar de gobierno tenga un grupo preparado para eso y le dé confiabilidad. En ese sentido creo que estamos cumpliendo el papel, estamos unidos, los tres grandes partidos, el radicalismo, el PRO y la coalición cívica están unidos y me parece que ese es un avance. Y después el otro punto de una buena oposición es generar equilibrio y la verdad que para generar equilibrio necesitamos generar equilibrio en las cámaras, en el Congreso, necesitamos generar equilibrio en la opinión pública, necesitamos generar equilibrio que nuestra voz escuche y el gobierno diga bueno, no me animo a tanto porque si no la oposición me va a criticar o me va a hacer pagar un costo político. Ese es el punto de equilibrio. O sea, hoy la Argentina no tiene la oposición que necesita. Exacto, y ahí se ve un poco ineficaz la oposición, ¿no? Pero yo creo que es una mirada que es parcial, Marisol, si me permite. Que es parcial ¿por qué? Porque si no hubiese estado la oposición en la calle a Vicentín lo hubiesen expropiado y después de Vicentín venía otra empresa y después otra y después otra. O sea, que en algún punto sí se ha sido eficaz. Si nos ponemos firmes en el traslado de los jueces que estaban investigando a Cristina y podemos evitarlo y lo instalamos en la opinión pública termina siendo eficaz. Todavía no está resuelto ese tema porque está en manos de la Corte. Si nos ponemos firmes en que no censuren a los periodistas que hagan críticas o que difundan noticias que el gobierno no les conviene o no les agrada y nos ponemos firmes y cumplimos ese papel vamos a ser eficaz. con lo cual me parece que la moneda está en el aire pero por ahí se puede ver que no somos todos los eficaces que debiéramos. Diputado y hablando un poco de esto ya hablamos de pandemia hablamos de economía hablando de política específicamente y de la labor de la oposición se ha hablado mucho del diálogo de hecho usted es uno de los que siempre habla de diálogo ¿hay hoy por hoy un referente peronista o kirchnerista con el cual todavía ustedes sientan que hay un canal válido de comunicación y de buscar salidas en concordia y si lo hay ¿quiénes son? Está muy difícil con Cristina la verdad que se hace muy difícil y se hace difícil con Alberto como presidente cuando no escucha o está con una agenda distinta a la de la mayoría del país que es la de la economía ¿no? Este de hecho a mí lo que veo yo es que todas estas decisiones de mandar a fase 1 a buena parte del interior del país tiene más de relato que de realidad varias de las provincias están complicadas en sus sistemas sanitarios hace más de tres meses o sea no veo por qué esta iniciativa ahora y tienen sus explicaciones algunos porque son muy débiles su sistema público algunas provincias otros porque el sector privado es débil es el caso de Mendoza en particular y de otros tantos pero nunca ha sido un nivel de colapso total nunca lo ha sido y ya creo que a esta altura hay que acostumbrarse como dijo el gobernador Suárez a convivir con el virus y cada uno también ir tomando haciéndose cargo de su responsabilidad individual esperando que un estado paternalista resuelva todos los problemas y las malas conductas de un porcentaje de la población entonces veo que se torna dificultosa esa relación cuando gente como Horacio Rodríguez Larreta ha estado siempre en contacto permanente con Alberto Fernández o Rodolfo Suárez todo el tiempo con el gobierno nacional y sin embargo ordenan cosas o hacen cosas en contra de ellos entonces se establece una relación tan tirante que es difícil la colaboración no obstante eso creo que la oposición tiene que estar abierto a que encontremos canales de diálogos sobre los fundamentos de la economía equilibrio fiscal valorizar nuestra moneda que no se siga desvalorizando una reforma laboral que haga más más posible que las empresas tomen gente y no que tengan miedo a tomar gente una reforma fiscal donde le da a las provincias más obligación en materia impositiva pero que también la nación se vaya desprendiendo de impuestos que no le hacen bien al sector privado una y así sucesivamente en los fundamentos de la economía nosotros deberíamos llegar a un acuerdo y nosotros debemos estar prestos para llegar a un acuerdo no se ve el interlocutor porque la verdad que yo creo que el interlocutor debe ser el presidente debe ser Alberto Fernández a mí a muchos de nosotros nos gustaría establecer un nivel de acuerdo sobre estos puntos de la economía pero si él trae reforma judicial traslado de jueces censura al periodismo y demás bueno es difícil también crear un clima para eso que es creo el tema de agenda que es el económico es el que importa es el que todo el mundo está requiriendo un acuerdo diputados tenemos que tenemos que cerrar en una palabra si me puede definir usted conoce el kirchnerismo y ha sido gobernador de esta provincia ¿cómo se imaginaría mañana siendo recibido en la nación donde Rodolfo Suárez tiene que ir a tramitar 3 mil millones después de esta interpretación que ha hecho del DNU con una palabrita si lo puede definir y nos despedimos no espero que no haya represarias y que firmen lo que ya habían convenido espero que no haya represarias de ningún tipo no debería haber la verdad es que no debería haber a la provincia de Buenos Aires la han super 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 financiado porque está Kicillof y es un es el es el el dirigente mimado por Cristina la han super financiado y no le prestan como a Mendoza se lo regalan claro claro muchísimas gracias por este tiempo Alfredo Cornejo no por favor gracias a ustedes un saludo a ustedes y a toda su audiencia un abrazo grande diputado hasta luego Alfredo Cornejo charlaba con nosotros linda charla bastante extensa sobre lo que se viene en materia económica en materia política y lo que es coyuntural completamente de hoy que es el mendocino queriendo saber si va a poder trabajar si va a poder salir y que va a poder hacer bueno ahí habló del rol de la oposición de que no cree que Mendoza tenga que sufrir ninguna represalia por haber hecho hoy una interpretación que mañana es un día clave mantiene todo en la provincia como si mañana es un día clave Julián gracias gracias Gracias.